Música Vamos a ayudar que las empresas locales, aquellas que favorezcan el medio ambiente, aquellas que tengan gastos y proyectos que mejoren el medio ambiente, tengan este tipo de ayudas. También seguimos apostando por la digitalización, que el año pasado fue bastante bien, ahora hablaremos de datos, para que las empresas se modernicen. Nos hemos dado cuenta en pandemia que tenemos que digitalizarnos, incluso servicios como el trabajo telemático ya sigue estando en nuestros días. Seguimos apostando que las empresas que carezcan o que quieran seguir apostando por la digitalización tengan estas ayudas. También dentro de esta línea ayudas a la innovación. Es un mes del plazo para presentar estas solicitudes, se hará de forma telemática. Y bueno, pues ya os digo que aproximadamente en unos 10 días saldrá esta convocatoria en el GOP y espero que este año esas empresas que se animen a hacer economía circular, que quieran hacer mejoras ambientales e incluso esas asociaciones empresariales que también quieren fomentar, porque esto es cuestión de todos, ayudas a la digitalización y a la economía verde, pues se animen con estas ayudas. Son cantidades, nos gustaría que fueran más, pero bueno, una ventaja también que tienen estas ayudas, que no son incompatibles con otro tipo de ayudas que puedas tener de la Junta Nacional, etcétera, que a veces es un hándicap a la hora de percibir estas subvenciones. Es decir, puedes pedir las que has sacado regionalmente y esta será un complemento. ¡Gracias!